Toledo va a ser el centro mundial de los acontecimientos más pasmosos de la historia de la humanidad. Toledo, justo el centro geográfico de España. En Toledo se guardan misterios y enigmas inconcebibles. Lo sabe mucha gente. Lo sabe mucha gente. ¿No crean ustedes, los que están visionando este vídeo en YouTube, que los misterios o parte de los múltiples misterios que existen en Toledo son desconocidos para noblezas, para el Vaticano, las logias, los Illuminatis, el Rubi del Berg, los reptilianos, los satanistas, espiritistas, medios, parapsicólogos y los extraterrestres, que son los que gobiernan el mundo. Toledo va a ser el centro mundial de los acontecimientos más inverosímiles de la historia del mundo. Hay una leyenda antigua de los falsos cronicrones de Toledo referente a la cueva de Hércules que dice una profecía que cuando por tercera y última vez se descubra o se redescubra la cueva de Hércules, la mesa de Salmón, empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la tierra y caerá la religión católica con el Vaticano. Por lo cual hay una presión gigantesca para que Toledo, sabiendo esto es ocultista, porque Toledo, aparte de todo, es el centro de los satanistas y ocultistas del mundo entero. O sea, nunca se han parado a pensar por qué en Toledo se han concentrado de toda la vida negromantes, satanistas, espiritistas, medios, allí vive el Papa Negro, jefe de las sectas satánicas del mundo, o sea, y por qué Toledo es el corazón del catolicismo. En Toledo van a ocurrir este año cosas grandiosas, incluso el descubrimiento de la cueva de Hércules y la mesa de Salmón, algo que hace temblar a todas estas organizaciones, por lo cual hay una presión gigantesca en todos los medios de comunicación, sobre todo en Radio y Televisión Española, Castilla y La Mancha, para que por nada del mundo diga a quien lo diga y caiga a quien caiga, y al costo que sea, no se hable ni una sola palabra sobre mí, no se pronuncie mi nombre, Alberto Ganosa, y al que lo intente, van a por él, ya lo han hecho varias veces, con mi abogado en Toledo, Oscar Marín, y todos los abogados de España amenazados de muerte y de ruina por el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina y su nombre de prensa, cuando mi abogado, Oscar Marín en Toledo, quiso solamente preguntar sobre mis derechos de descubridor de la cueva de Hércules y la mesa de Salmón. Fue amenazado, y tengo cartas de mi abogado, de esas amenazas, todo aterrorizado, desistió del caso, renunció, todo aterrado, y creo que hasta renunció, perdió la carrera de abogado, porque le amenazaron de muerte el alcalde de Toledo, muy asiduo a la Iglesia Católica del Opus Dei, de la extrema derecha Blas Piñal, miembro de la secta satánica de Toledo, de los ocultistas, de las logias, en fin, monstruo. O sea, en España, en medio de una supuesta democracia, amenazas de muerte a abogados de España. Y a la televisión española, a la radio y televisión, la televisión de todos los españoles, amenazados de arruinarles la vida y la carrera, y cerrarles la emisora, si tan siquiera pronuncian mi nombre. Incluso a la agencia F de Toledo, que me hicieron una interview, la señorita María del Mar, sobre mi descubrimiento de la cueva de Hércules, la amenazaron con arruinarles la vida y la carrera, si tan siquiera volvían a hablar conmigo, o hablaban de esta interview que me hicieron. Incluso mintieron, la agencia F me escribieron un correo electrónico diciendo que había desaparecido María del Mar, que ya no trabajaba y no sabía en su paradero, y era mentira, sigue estando todavía allí, si no, la han liquidado ya. Hay un caso insólito, que mucha gente desconoce, por eso ya digo, este año empiezan a destaparse cosas. La mesa de Salomón está protegida por dos robots metálicos mecánicos construidos por Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, como construyó la mesa de Salomón, o el cronovisor de Salomón, para poder ver en ese espejo, según los árabes de Salomón, escenas del pasado y del futuro, de la humanidad. Pues este cronovisor, o esta mesa de Salomón, está protegida por dos gigantescas robots, digamos así, los antiguos llamaban estatuas movientes, metálicas mecánicas, de un material semejante al de los óptimos de Roswell, que no se puede destruir, ni quemar, ni oxidar, ni nada, y se repara a sí mismo. Pero curiosamente, Salomón construyó muchas cosas más en Toledo, como digo, el oro de Ophine, en unas galerías conocidas por mí, y muchas cosas más, que ya mencionaréis, sacaréis su día, en Toledo, y en las poblaciones de la cercanía. Él construyó varios robots más, aparte de eso, aunque le parezcan que eran robots perfectos. Uno de ellos, de los que construyó Salomón, y dejó algunos al cuidado de esos túneles de Toledo, porque casi todos los túneles van a parar la cueva de Hércules, por eso hay una ley del ayuntamiento de Toledo, de cerrar todos los túneles y tapearlos inmediatamente por ley, para que nadie llegue a la cueva de Hércules, y a la mesa de Salomón, y no se cumpla esa profecía. Incluso mi descubrimiento, en el callejón de San Ginés, hicieron un museo público con cristaleras, tapeándolo todo, alarmas, vigilancia, diuna, nocturna, sensores, todo. O sea, increíble. ¿Cómo están tapando descubrimientos pertenecientes al patrimonio de la humanidad? Bueno, pues este robot que digo, de los que construyó, construyó varios en Toledo, uno de ellos, que estaba en un túnel, lo encontraron, en la Edad Mediablo, y lo metieron en la Catedral de Toledo, en una capilla de Toledo, de esa catedral, llamada la Capilla de Santiago. Y entonces ocurría el caso insólito, que este robot, esta estatua metálica mecánica, daba miedo. Porque ocurría el hecho insólito, que cuando hacían sus misas, o rituales místicos, en la iglesia, y oía una campanilla, pues como estos robots se movían, estaban en vigilancia, por sensores internos, a cualquier movimiento, un poco ruido, se movían, y resulta que ocurría el hecho, de que este robot, se ponía de rodillas. Claro, oía el ruido como estaba, un poco, porque le habían averiado, la Inquisición, se caía. Y entonces, la Inquisición, como hizo con todo, documentos, papiros, escritos, estatuas, bueno, todo lo que hallaba, en el viejo y nuevo mundo, lo quemaba. Decía que era todo brujería. Y este robot, que había allí también, que se movía, en la Capilla de Santiago, pues también la Inquisición, lo destruyó, que decía que era cosa de brujería. Porque esos ignorantes, lo único que sabían, era robar todo lo que podían, quemar gente, torturarlos. Son unos sádicos, demoníacos, que asesinaron a millones de hombres, mujeres y niños. Pero sin piedad, y en el viejo mundo, millones de indios desaparecieron, en las hogueras de la Inquisición. Aquellos freluchos, en el nuevo mundo, cogían a los bebés, de los indios, vivos, y los tiraban a los perros, para que se los comieran, y hacían hogueras con leña, y cogían a los bebés, y los tiraban a las hogueras vivos. O sea, esos demonios sádicos, demoníacos, se minaron a millones. Lo único que sabían, eran hacer matanzas, atrocidades, sadismo, que el más diabólico existente. Entonces, todo lo que descubrían, robots que descubrieron muchos, papiros antiguos códices, estatuas metálicas mecánicas, en el nuevo mundo, en Sudamérica, todo, todo, lo quemaban, lo destruían. Y si era de oro, claro, lo fundían para hacer maravedí, para llenar las arcas de la iglesia, eso sí, y robar las tierras, y robar las propiedades de todos los que quemaban vivos. Pues, es curioso, si investigan en Toledo, y preguntan, en la historia de Toledo, verá que efectivamente, en esa capilla de Santiago, había un robot. Claro, de eso la iglesia habla poco, como de todas las barbaridades que han hecho, las pedofilias, y asesinatos de niños que siguen haciendo, protegidos por los gobiernos de izquierda y derecha, porque en Toledo, como en toda España, es la que manda la iglesia, ¿no? Y los políticos de izquierda y derecha, pues, a besarle los pies, todos, sin excepción, a la iglesia del Estado, pagándoles el dinero de todos, los mil, los mil, los mil, los mil, los mil millones de millones, de euros, a enriquecerlos más de lo que ya están. Una religión, que ha sido, la religión más diabólica, y satánica de la tierra, ha hecho barbaridad, ese atraso, inconcebible. Si van a Toledo, verán que la cueva de Hércules está súper vigilada, es mi descubrimiento. Yo fui el que comencé, a partir del año 1991, con la cueva de Hércules, y la mesa de Salomón, y todo aquello. Pero, tienen prohibido, mi entrada, en los medios de comunicación, alguno. Y ya dije, en otros vídeos, si ustedes, hacen averiguación, verá que mi voz está prohibida, en unos medios, de comunicación, como Castilla-La Mancha, Radio Televisión Española, que es de todos los españoles, ustedes son los dueños, de esa televisión, ustedes son los que pagan, la factura, y son los accionistas, verdaderos, y los demás son currantes, de ustedes, que son los que chupan, de su dinero, y de sus impuestos, para mantenerse a televisión. Ya dije en otra ocasión, si ustedes, hablaran, en Televisión Española, que me hagan un reportaje, de las cosas que sé, de Toledo, y de los cuerpos de gigantes, en las rocas, que hay en la cercanía, de las poblaciones de Toledo, también, verá que, no permitirán jamás, que ese reportaje, ni otro se haga, ni que yo enseñe, la cueva de Hércules, y nada. O sea, están ocultando, el patrimonio, los descubrimientos, que son patrimonio, de los toledanos, de los españoles, y de toda la entera humanidad, para cubrir, y proteger, los intereses, de especulantes, ladrones, corruptos, parásitos, pedófilos, en fin, unas organizaciones, que trabajan unidas, unas con otras, para masacrar, y arruinar a las naciones. De Toledo, van a salir cosas, impresionantes, impresionantes, no quieren, que salga la cueva de Hércules, ni la mesa de Salomón, ni los cuerpos de los gigantes, y créanme, lo sabe mucha gente, pero tienen terror, y miedo, de hablar de eso, como el caso de Roswell, en 1947, cuando se estrellaron allí, dos ovnis, que salieron del mismo Roswell, de la base extraterrestre de Dulce, lo sabe el gobierno norteamericano, y causó aquello terror, se asesinó mucha gente, que quería declarar lo que habían visto, simplemente, se asesinaron, pero montones, 66 y pico de personas más, y al presidente Kennedy, a su hermano, el senador Robert Kennedy, al hijo de Kennedy, John Kennedy, su esposa, Carol y su cuñada, hay un montón de senadores, se asesinaron de gente, por consejo y orden, del Vaticano, con la excusa, de que dicen, que si se declaran estas verdades, si un solo de estos descubrimientos, se hace público, se derrumba, el entero sistema de cosas, ustedes españoles, están sin trabajo, lo he dicho en otros vídeos, están en la miseria, no son los políticos, ni la nobleza, ni el Vaticano, ni las logias, ni los olignatis, ni el club Videlberg, no, 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 ellos son multimillonarios, con su dinero, se han hecho inmensas fortunas, con la ruina de las naciones, y quieren arruinarlos más, porque el sacar a la luz, ya dije, hacer un reportaje, en televisión española, sobre estas rocas, donde están los gigantes, se atraería, a cientos de millones, de turistas, a España entera, que acabarían, con la crisis, el paro, y las ruinas, que ustedes tienen, y que van a seguir teniendo, pero verán, que no quieren, por nada del mundo, que ni este, ni otros descubrimientos, se hagan público, los están manipulando, los están explotando, ni ustedes, están alimentando, a un regimiento, de pedófilos, y parásitos, de la sociedad, monstruos, que han llevado continuamente, al atraso, más terrible, a España, y a cualquier país católico, ustedes tienen, la posibilidad, de hacer algo grande, a los que les gusta, a los que desean, saber la verdad, pueden hacerlo, ustedes tienen la baza, ustedes reparten las cartas, ustedes tienen la obligación, y el derecho, de pedir, con todo su libre derecho, que Televisión Española, que es de todos los españoles, ustedes son los dueños, y los racionistas, los que curran allí, los gerentes, trabajan para ustedes, no ustedes para ellos, ustedes pagan, las facturas, con su sudor, su trabajo, y su esfuerzo, el que tenga trabajo, los demás, están supeditados a ustedes, pero han hecho siempre, lo contrario, ustedes son esclavos, de todos ellos, para alimentar, a todos ellos, ustedes pueden exigir, a Televisión Española, que se haga este reportaje, que los cuerpos, de los gigantes, salgan a luz pública, que yo lleve una comisión, de Televisión Española, a donde están, esas rocas, con gigantes, con mujeres también, y con extraterrestres, vivos, en estado de inoxia, o paralización, del sistema celular y sanguíneo, una vez se haga público esto, la atracción mundial, será inmensa, y acabarán con la crisis, en España, pero verán, que por nada del mundo, cuando ustedes vayan intentándolo, verán la opresión, verán el rechazo, verán las amenazas, verán, hasta que cerrarán, definitivamente, Radio Televisión Española, y cualquier otra televisión, que intente, hacer esto público, ya hice un contrato, con antenas de televisión, y se abortó rápidamente, y se amenazó, a todos los que habían tenido, contacto conmigo, de arruinarles la vida, y la carrera, si tan siquiera, hablan conmigo, o saben que han hablado conmigo, estamos viviendo, en un estado de terror, católico, fascista, inconcebible, y los están engañando, a todos ustedes, ocultando la verdad, pero este año 2012, va a ser un año, privilegiado, de grandes descubrimientos, sensacionales, que conmoverán al mundo, y el Toledo, empezará, el principio del fin,